¿Cuáles son las expectativas para los mexicanos en este periodo? ¿Qué hay ordinarias decisiones? Pues mira, las expectativas que tenemos nosotros desde el Senado de la República es poder seguir trabajando, construyendo entre todas las fuerzas políticas las herramientas que permitan que todas las y los mexicanos podamos tener mejores leyes o mejores normas para el bien de todos eso es lo principal, y en ese sentido tenemos una gran tarea se está construyendo las agendas legislativas de cada grupo parlamentario acaban de terminar los grupos, sucesiones de plenarias internas y pues esperamos en la presidencia del Senado que nos vayan mandando sus prioridades legislativas y yo estoy segura que entre todos vamos a lograr coincidir en muchos temas que serán los que vamos a empujar ¿Cuáles son las iniciativas a las que le darán prioridad? Mira, ahorita te voy a decir las dos que tenemos pendientes bueno, tres que tenemos pendientes así como que por tiempos que tenemos que cumplir no necesariamente porque sean más importantes que otras es la regulación y el uso de la cannabis porque recuerden ustedes que tenemos un mandato judicial tenemos que resolver a más tardar el último día de este periodo que se inicia hoy y la otra es el tema del outsourcing que se está trabajando también que tenemos plazos que se ha hecho un compromiso para que pueda ir transitando en este periodo pero no menos importante son la ley de remuneraciones que todavía la tenemos detenida amnistía, economía circular, hay varias económicas entonces tenemos que ir coincidiendo y construyendo cuáles van a ser las que vamos a entrarles primero Senadora, en el caso del outsourcing, sabemos que dentro del gobierno federal hay mucha contratación por este medio ¿lo van a desaparecer o lo van a modificar para que realmente los trabajadores que entren por esta vía pues tengan todos los derechos laborales que la ley? Es lo que se está discutiendo ahorita, es lo que se está analizando y para ello, al menos en el Senado de la República, vamos a impulsar con mucho ahínco el sistema de parlamento abierto para todos los temas y en el caso del outsourcing en particular, pretendemos que sea un parlamento abierto muy incluyente donde podamos escuchar a todas las voces, a todas las voces de los trabajadores pero también a las voces de los empresarios, de los que dan el trabajo porque tenemos, lo que queremos es hacer una reforma para el bien de México no para el bien nada más de unos grupos entonces el 12 de febrero, si mal no recuerdo vamos a tener ya las primeras reuniones de parlamento abierto específicamente para outsourcing independientemente de que todas las demás iniciativas tratemos de darles ese mismo ¿Se sabe que estos grupos, Senadora, son muy fuertes y andan cabritando por todos lados y presionan además? ¿Qué van a hacer para no caer en estas tentaciones o en estas presiones? Mira, siempre en la historia, cuando son leyes o reformas controvertidas siempre pasan estas cosas yo creo que ahorita, yo estoy segura que la madurez que han demostrado hasta ahorita las senadoras y los senadores tratando de privilegiar vuelvo a decirlo las coincidencias, los consensos en torno a temas fundamentales para el país yo creo que va a seguir siendo ese el primer, lo más importante Senadora, está anunciada la entrega para este día de las iniciativas de reformas en materia de administración y procuración de justicia ¿ya les llegaron? No, hasta ahorita en este momento no nos ha llegado nada no necesariamente era un plazo fatal finalmente pueden presentar iniciativas en cualquier momento pero no, no tenemos registrado ni nos han avisado que vayan a presentar algo específicamente hoy de todas maneras en el Senado de la República estamos atentos en el Senado de la República estamos atentos y atentas a recibir pues ahí tenemos que trabajar así que estamos ahí siempre ¿Cómo le van a hacer para compaginar Senado y Diputados estas leyes que tienden a proteger los derechos de las mujeres y de las niñas para evitar la violencia de diputados? porque se habla mucho sobre cómo evitarla pero vemos que no están articulados el Poder Judicial, el Legislativo la sociedad misma que no hay esa cultura para que realmente pudieran funcionar estas leyes que ustedes están modifiquen, modifiquen y nada con esto mismo que te estoy planteando cuando hacemos nosotros las reuniones de Parlamento Abierto escuchamos a todas las voces para ver de qué manera la responsabilidad de nosotros que es hacer la norma pueda implementarla tanto los actores institucionales como la sociedad pueda aplicarla entonces en ese sentido es que nosotros trabajamos nosotros somos los responsables de hacer la norma y pues bueno, la aplicación ya es otra cosa ¿Qué vamos a hacer? pues bueno, en trámite normal que se hace entre colegisladoras entre la Cámara de Diputados, entre la Cámara de Senadores y vamos a seguir impulsando máxima este tema que es tan delicado y tan sentido por toda la población Senadora, ¿ustedes como Morena van a impulsar o a tratar de incidir en todos los legisladores para que compren su serie de la lotería para el avión? Vamos a ver y yo en lo particular pues bueno, vamos a esperar si se llega a dar esta situación pues a lo mejor sería buena idea comprar un cachito ¿El fin es bueno? ¿El fin es bueno? ¿El fin es bueno? ¿Eso me preguntas? Sí, sí, yo creo que sí o sea, como lo han estado planteando pero pues bueno, vamos a esperar a ver cómo está Muchas gracias Gracias, hasta luego